y qué tal muy buenas aquí blanco bienvenidos a la guardia bienvenidos a otro vídeo más de espero 3 el año del dragón como siempre que empezamos un nuevo mundo en este caso la montaña del medianoche después de limpiar lo que es el que es la zona base la casa vamos a hacer la parte de vuelo ni muy difícil ni muy fácil dentro de la media disfrutemos la que es la última de esta trilogía ok sparks nos pregunta como siempre que queremos hacer carrera contra reloj o contra los pájaros vale vamos a empezar con la contra reloj nos van a dar el orden el orden es muy obvio el único problema que tenemos es que si seguimos ese orden vamos a ir muy justos de tiempo si fallamos un objetivo no nos va a dar tiempo vamos a ir muy 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 ajustados de tiempo salir sale pero tenéis que practicar o hay que practicar un poquito para que salga bien el orden pero bueno no es nada complicado de hecho el más sencillo es las gaviotas los arcos las langostas que son estas aquí que nos van dando paso con los con los pivotes de luz y los peces es un poquillo complicada pero pero nada del otro jueves sobre todo ya os digo sobre todo porque vamos a ir por ejemplo vamos a empezar con las gaviotas y las gaviotas en vez de enfrentarnos las de cara no las vamos a enfrentar de espaldas tenemos que ir volando más rápido que ellas para poder ir cogiéndolas por lo tanto vamos cogiendo vamos perdiendo mucho más tiempo que si lo estuviéramos haciendo al revés vale si no se lo estuviéramos encontrando de cara por lo demás nada que y bueno y los peces también van nadando alrededor de una zona tenemos que ir muy pegados al agua tocamos el agua por supuesto fallamos la prueba y lo mismo vamos a ir por detrás de ellos no vamos a ir encontrándolos de cara en cualquier caso este es el camino o la ruta más sencilla bueno eso no había que haberlo cogido pero bueno ha sido ya el reflejo vamos cogiendo las gaviotas fijar que cuando llegamos al portaaviones baja de momento pasamos de las langostas aunque podríamos hacerlas y si todo sale bien la última no me da tiempo ya me he dejado el primer arco y la gaviota así que bueno vamos a seguir haciéndolo como si tal cosa pero bueno es tontería porque no lo vamos a poder completar aquí terminaríamos ya los arcos y iríamos a por las las langostas una langostas dos langostas vamos a repetir porque me ha salido fatal repitamos vamos a ver un pajarraco la última gaviota siempre podemos enlazarla con el primer arco y el último arco enlaza con el primer con la primera gaviota o sea perdón con el con el centollo este de momento a la cosa bien y ahora vamos a por los a por los peces vamos mucho más deprisa que ellos van en overcraft porque lo importante es que no nos dejemos ninguno toma el momento en el momento en el que lo digo el momento en el que fallo fantástico pues no me va a dar tiempo esto es lo que yo me refería si nos dejamos uno tenemos que volver a repetir desde el principio otra vez estoy seguro que si me pongo a investigar y encuentro encuentro una forma para poder hacerlo de forma que tanto las gaviotas como los peces me salieran de cara en vez de salirme de espaldas seguramente lo podría hacer en mucho menos tiempo pero tendríamos que descubrir esa esa forma en los entrenamientos en el cuarto intento me salió aquí decidí dejarlo y no ponerme a buscar otras rutas alternativas bueno va bien si no la cagamos ahora me han sobrado 3.6 segundos en la otra en la otra me sobró 4.0 o sea que todavía lo he hecho un pelín peor pero ya veis va al límite al límite no podéis fallar absolutamente nada pero ya tenemos el primer huevo que si bueno ahora viene una parte bastante complicadilla en mi opinión que es hacer la prueba de cazador bueno me vuelvo a decir lo mismo a mi no me interesa como es lógico y normal el lugar donde va a estar escondido es en el faro canta un montón manco los huevos que torpe que estoy yo hoy madre mía perfecto para afrontar ya la última el último mundo de este juego aquí manqueando como un champi a ver aquí tenemos a a cazador y la prueba que nos va a hacer es perseguir a una naviel alienígena esta que tiene vacas o ovejas o no sé qué siempre está con las mismas misiones y la historia es que va a ir dejando una estela como unos aros y nosotros tenemos que ir atravesando los aros al principio es muy fácil y se va complicando hay una prueba exactamente igual en el espiro 2 que costaba sangre, sudor y lágrimas de donde siguen saliendo esas ovejas y sus platillos volantes esas ovejas no vacas acabo de ver a una que cogía un huevo y salía volando esta oveja es muy rápida pero su platillo volante está averiado y hecha anillos de humo creo que si consigo pasar a través de los anillos podré seguirlo bueno, me puede salir a la primera puedo tardar dos intentos pero esto no es tan complicado como otras pruebas similares que había en el espiro 2 voy a acabar con él enseguida vuelvo muy bien el único problema es que cazador está pegadísimo a nosotros y nos quita muchísimo campo de visión a ver, aquí era un punto complicado que cerrar mucho la curva ahí he pasado porque he querido pasar me ha dejado el juego vamos que esto ya está si tardamos mucho tiempo en cruzar el anillo el anillo desaparece el anillo de humo desaparece y tenemos que volver a empezar no sé qué es la primera casi el huevo ha salido despedido del platillo justo antes de que se estrellara ahí tenemos a Sara el segundo huevo de esta zona vale y ahora como siempre la carrera en este caso son pájaros son gaviotas parecidas a estas gaviotas y la estrategia es la de siempre aprendernos el circuito intentar coger el mayor número de estrellas para coger velocidad y hay muy poquitos ahí creo que hay dos por vuelta o tres por vuelta cacharros de estos así como cohetes que podemos coger para poder lanzarse a los rivales siempre la clave la primera vuelta si en la primera vuelta conseguimos quedarnos tercera cuarta posición tenemos alguna posibilidad si no se nos van a ir muy muy adelante las dos primeras posiciones y no vamos a conseguir nunca ganar la carrera todo depende de la primera vuelta si la primera vuelta la hacemos bien tenemos posibilidades si no no va a haber forma humana de poder completarla lo mismo me puede salir a la primera que puedo tardar diez intentos bueno aunque la verdad es que el trazado del circuito tampoco es demasiado complicado aquí tenemos el primero para poder coger algo de velocidad aquí tenemos el primer misil aquí tenemos un atajo que solamente es útil si lo cogemos bien porque es uno dos tres y cuatro si no realmente no merece la pena cogerlo porque vamos por la parte de fuera de los anillos aquí es cogemos el anillo bajamos podemos seguir por abajo para coger ese aquí volvemos vamos a bajar giramos fuerte bueno ya os digo que no voy a hacerme esta carrera me he pasado todavía al que va cuarto pero vamos ni en broma y mira que lo he hecho bien pero vamos solamente adelantado a dos en la primera vuelta a ver están bueno el segundo está a la vista pero nada no lo he podido dar con el con el pepino este con el misil mala historia y el primero no lo veo o sea como mucho voy a conseguir una segunda posición boaa fatal este es el primero no este es el problema cuando pasamos por debajo de los muelles podemos tocar en uno de los postes y caer al agua de todas formas no había ninguna posibilidad de conseguirlo ahora es que no lo entiendo porque me ha salido bastante bien la primera vuelta pero aún así no se es suficiente no se es suficiente Buah Que mal Pero mal Pues nada, volvemos a estar con el mismo problema Otra vez que falla el misil Porque lo tiro en mal momento No vamos a seguir perdiendo el tiempo No hay manera Ya vamos por la segunda vuelta y vamos cuarto Otra vez Uy, ahí se me acaba Bé Uy, ahí se me acaba Ojo que me he equivocado Por aquí no es Buah, no veo al segundo Una historia aquí Nada, en este me puedo quedar segundo como máximo Uy, ahí se me acaba Oh, por aquí Es que ni lo veo Bueno, he hecho dos cincuenta y tres Son dos segundos y medio mejor de lo que hice cuando gané en la otra partida Así que No lo sé Supongo que igual que en los jefes finales Que se vuelven más sencillos conforme vas pasando las Las Los intentos Aquí debe suceder algo parecido Porque si no Porque si no, no me lo explico Me dirá que no le he dado Lo veis, ahora están mucho más juntos los pájaros están mucho más juntos Ahí, he fallado Ahí he fallado, se me ha escapado ese ¿Veis? Terceros Terceros si tengo al segundo pegado Y el primero también lo tengo muy cerca Están más juntos ahora los pájaros entre sí Lo que lleva este juego en algunas pruebas son un sistema de compensación Es decir, si Uy, lo que se me ha escapado completamente Se me ha ido Lleva un sistema de compensación Es decir, si falláis muchas veces El juego se pone un pelín más fácil Ahora lo único que tener es muchísimo cuidado para no pifiar O sea, no tocar el agua Y que no se nos escape ningún aro Porque prácticamente ya tenemos esto hecho Cogemos este misil por si nos adelanta Y ahora aportarnos bien Es que hay muchos atajos de esta carrera Están por fuera de la línea Es decir, en vez de acortar camino Lo que hacemos es Salirnos por fuera Entonces no tengo muy claro que realmente Uy, se me ha escapado ahí el misil Que tenga claro que realmente acortemos tiempo Bueno, pues Peor tiempo que antes En casi un segundo Y ahora hemos ganado de sobra Pues sistema de compensación Pero bueno, hemos completado el nivel El reto es el de salir de nivel Bueno, pues otro nivel completado Y como siempre, después de determinar Determinar los niveles El nivel de vuelo El próximo que haremos será El del animal que rescatamos Que en este caso fue El mono El agente este Así que Pues el próximo vídeo Pues nos iremos Al laboratorio del agente 9 Que estaba No sé Por allí Al otro lado de De la torre de la De la bruja En cualquier caso Como siempre os digo Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando la partida Y si queréis Nos vemos en el próximo Un saludo